Hola, buenas. Soy Katia Esteve, profesora de Ciencias Políticas, de tarea de Pensamiento Político. Nos preguntábamos un poco qué es lo que llama especialmente a los alumnos de España con respecto a lo que son las elecciones americanas. Y en mis clases lo que sale muchas veces es ese nivel de participación de todo lo que es la ciudadanía, sobre todo que se vive como una verdadera fiesta nacional, el hecho de que lleguen las elecciones, tanto lo que es la parte de las primarias y luego lo que es el seguimiento hacia las generales. Y sobre todo es eso, como una fiesta nacional, mientras que en comparación aquí con las elecciones españolas se vive más como el domingo en el que se va a votar y se ve así, básicamente, mientras que allí es un seguimiento constante y que tiene además una repercusión en los medios muy grande.